Gracias por ver el video. De publicidad y relaciones públicas del Museo Interactivo Papagayo. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La XCBA es una estación importantísima de radio en el estado, ya es con muchos años y bueno, todo mundo estamos pendiente de las emisiones de la XCBA. Para mí es un honor estar aquí y por supuesto bajo la dirección de la licenciada Marixa Cuevas López del Museo Interactivo Papagayo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también es interesante saber que el Museo Interactivo Papagayo, además de que es un lugar de donde las familias llegan a divertirse. Desde los pequeños, pero también los adultos nos divertimos muchísimo y siempre también están muy al pendiente de realizar actividades de acuerdo a las festividades. Y en esta ocasión tiene que ver con el Día de Muertos que se avecina muy rápido y pues vienen a compartirnos, viene usted a compartirnos precisamente sobre un concurso de altares. Sí, bueno, sí, la verdad es que la gente se divierte muchísimo en el Papagayo porque existe un extra que es buenísimo, que uno toca y aprende. Eso es lo que ofrece el Museo Interactivo Papagayo, que tú puedes interactuar precisamente y tocar lo que consideres que requiere tu curiosidad llenar. Y pues por supuesto hay una línea de aprendizaje en todos estos juegos que impulsan al niño, a la niña a aprender más sobre lo que exhibimos. Y al adulto, por supuesto, también le genera interrogantes. Esa es la línea del Museo Interactivo Papagayo. Además, por supuesto, de la fiesta en la que también participamos y de la que también aprendemos muchísimo con la cultura mexicana. Y la forma de ver la muerte que ya desde pequeños podemos nosotros introducirnos a todo este mundo que es un poco, pues poco descubierto, ¿no? Que hay después de la muerte, pues casi que nadie lo sabe. Pero lo podemos imaginar. Y es así que hemos convocado a este concurso de altares. Y es muy bonito porque van a participar niños y jóvenes y está abierto a todas las escuelas, ya bien sean particulares o ya bien sean públicas, para que exhiban sus ofrendas, exhiban sus altares. Y lo mejor de todo es que, pues, los mejores que va a ser votado por el público, por supuesto, no va a haber un comité de jueces, ¿no? O sea, el mismo público va a decidir cuál le gusta más y entonces van a recibir premios. Y todo esto en el marco de una gran fiesta que vamos a tener en el Museo Papagayo, aquí en las instalaciones. Ustedes ya saben dónde está, enfrente del Parque La Choca, del Parque Dora María, perdón, donde hacemos la feria de todos los tabasqueños. Enfrente está este edificio precioso que fue ideado por el arquitecto Sabludowsky. Entonces, es un gran edificio, es un gran lugar, es una gran fiesta y, pues, esperamos a todos y a todas. Pero en este momento, pues, preparen todos los altares, todo lo que conlleva el cupale, todo ese gran significado que tenemos los mexicanos de estos altares que realizamos con un gran simbolismo. Y, pues, esperemos que concursen muchas escuelas y, además, pues, esos días vamos a tener muchas sorpresas, además de las catrinas ya tradicionales gigantescas de dos metros que están elaboradas por artesanos. Son artesanas, son mujeres de aquí, que trabajan en el Museo Papagayo y que tienen un gran amor y que las están preparando con tanto cariño para ustedes. Y son, hay algunas que son chocas, tienen pintados, la vestimenta choca y, pues, ¿qué más les puedo decir? Que les extiendo una gran invitación para que asistan a esta gran conmemoración. Que no se pierdan las tradiciones. Así es, es lo principal. Retomarlas y que también explicarles a los chicos en qué consiste, para que ellos también participen, conozcan y, al mismo tiempo, pues, puedan disfrutar, pues, de esas tradiciones muy mexicanas donde, pues, vemos también mucho color, flores, este, el recordar a nuestros seres queridos, ¿sí? A través de estos altares. Entonces, para inscribirse, ¿qué deben de hacer? Y, además, ¿cuándo se cierra esta convocatoria? Muy bien. Bueno, mire, yo les recomiendo que llamen al 310-3120, 310-3120, extensión 1036, para que ahí tengan todos los detalles sobre el concurso y la participación y las bases, por supuesto. Va a haber un gran altar de muertos, papagayo, y ahí vamos a tener diferentes actividades. Mira, vamos a tener talleres creativos, como la decoración de calaveritas, pintacaritas, tanto para niños como adultos, taller de alebrijes y puestos de recolección de dulces y recompensas a aquellos que vayan caracterizados, por supuesto. Y esto, el Toaltar Interactivo Papagayo 2024 va a ser, van a participar desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre. Y, como te decía, todas las escuelas están invitadas a participar, a ver qué se dice de sus directoras o de sus maestras, a ver si se ponen, que se apunten y que se pongan a trabajar fuerte con los niños para este concurso que celebra, por supuesto, la identidad cultural mexicana. Y el altar, como te platicaba, que reciba más me gusta en nuestra página de Facebook, de la del papagayo, por supuesto, va a ser el ganador. Así que, pues, desde ahorita debemos invitar a hacer una lista de los amigos más cercanos para que voten por nosotros. Y, bueno, va a cerrar hasta el 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Así que, pues, hay que prepararse para darlo todo en esta celebración. Yo siento que todos, de verdad que te invito, va a ser muy sorprendente ver la manera en que los niños muchas veces, pues, tienen, por supuesto, más creatividad que nosotros. Y, bueno, ahí pueden desarrollar en esta tradición mexicana. Y, por supuesto, aprender qué significa el cempasúchil, ese camino, ¿no?, hacia la eternidad, que significa todo lo que colocamos en los altares, que además ya en sí mismo, pues, ya es muy rico, ¿no? Y, este, también los invitamos, como te digo, a que vayan disfrazados, porque va a haber, este, premios. Y voy a ser, este, muy interactivo, las, muchas Catrinas van a andar allí mismo platicando con los niños y los adultos sobre esta tradición y además de las Catrinas, este, gigantescas, que la verdad que nos las piden mucho prestadas y otras instituciones, todo el mundo quiere su Catrina, pero la verdad que nosotros las vamos a tener ahí reservadas para que ustedes las observen y se saquen fotos y, bueno, que hay que celebrar el Día del Muerto, disfrutar la tradición y la cultura mexicana. Y las Catrinas tienen tres metros, perdón, había dicho dos. ¡No! ¡Son altísimas! Tienen tres metros y son hechas por artesanos y por artesanas tabasqueñas. Y, entonces, pues, todo va a ser muy lindo en este museo. Pues, mira, ya ahorita, por ejemplo, para, para el Día Rosa, este, del cáncer, la lucha contra el cáncer de mama, pues, iluminamos de rosa todo el museo. Y, como es, este, pues, un edificio espectacular, la verdad que llamó mucho la atención. Y, así como es, este, pues, hay un grupo de, de, de personas que están ahora trabajando en el museo que tiene muchas ideas y muchas ganas de, de hacer cosas, porque este museo, como dijo nuestra directora, la licenciada Marixa Cuevas López, que este museo resplandezca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque platicaba la directora esta mañana, que hablaba con nosotros, que, por ejemplo, el turista viene al Parque Museo La Venta, que, pues, es muy lindo, ¿no? Y, lo histórico es innegable en nosotros, los tabasqueños. Pero, bueno, pues, también tienen hijos estos turistas que vienen. Entonces, nosotros queremos ser la atracción para, para los pequeños. Y también para los adultos, porque los adultos también se, se juegan y se divierten. Entonces, la verdad es que le estamos echando muchas ganas. Vayan y también apoyennos con esto, porque es para todos, para la ciudadanía, porque se hace cultura también fuera del Museo Estramuros, ¿no? Queremos llegar a todos los, los tabasqueños, las tabasqueñas, y queremos que todos participemos, que todos seamos parte de este museo que es Orgullo Nacional. Y que, además, hay que también mencionar que hay pequeños que, lamentablemente, todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo, de ir, de disfrutar. Y, bueno, pues, ahí también el llamado a las familias, a los padres de familia, para que acudan a los amigos que nos están escuchando en este momento a través y que nos están viendo a través en los municipios. Bueno, para que también, hasta los maestros también de los municipios, que se apoyen, participen. Sería una excelente oportunidad, porque los regalos, en este caso los premios, son interesantes. ¿De qué se tratan los premios? Pues los premios son una sorpresa, así nos ha dicho nuestra directora. ¿Por qué son una sorpresa? Porque queremos que primero se inscriban y le echen ganas, pero yo les aseguro que es una sorpresa que va a ser bienvenida para todos y para todas. Y ahorita que estaba platicando con usted, licenciada, realmente le quiero informar también que hay unas visitas que son patrocinadas. O sea, de, qué sé yo, 20, 40, 60 alumnos y alumnas que ya tienen asegurada su entrada. Entonces, a lo mejor, si algunas comunidades lejanas de aquí de Villahermosa quisieran venir, yo les recomiendo que llamen al 310-31-20. 310-31-20. Ajá. Para que puedan venir a conocer el museo de manera gratuita. Así que todos, todos y todas tienen oportunidad de conocerlo. Aquí no se trata nada más de que algún sector o algunas escuelas. No, no, no. Claro, también existe eso que creo entender que decía usted, licenciada, de que, pues, sus autoridades de la escuela, pues, también se tienen que poner las filas, ¿no? Para que sus alumnos también, este, visiten el museo. Pero, pues, por parte del museo estamos abiertos a recibir a todas y todos, niños, niñas, adultos, y vamos a aprovechar esta casi que festividad, ¿no? O tradición mexicana para que ustedes lo conozcan y van a ver cómo van a querer regresar muy pronto. Pues, excelente. Entonces, es el concurso de altares 2024 para aquellas personas que, aquellos chicos y chicas que quieran ser parte, para los maestros que nos están en este momento también escuchando, o padres de familia que también nos inviten a sus hijos a que, pues, visiten las redes sociales. Ahí tienen todos los detalles, ¿verdad? Sí, en las redes sociales, este, como Museo Interactivo Papagayo, tenemos Facebook, Instagram, tenemos historias, tenemos también lo que antes era Twitter, tenemos todas las redes sociales, y allí también pueden ustedes hacer las preguntas, y, pues, nosotros que somos los responsables de manejar las redes como parte de la publicidad, yo, personalmente, este, me comprometo a contestar cualquier tipo de pregunta que realicen. Perfecto, pues, antes de despedirnos, ¿algo más que quiera agregar? Pues, reiterarle la invitación para que participen, y, bueno, ya los que participen y no participen, también para que asistan y vean todo lo que tenemos preparado para ustedes. Perfecto, pues, muchas gracias por acompañarnos a esta segunda emisión de Noticias de la XEBA, a la licenciada María de Lourdes Ruiz Pavón, directora de Publicidad y Relaciones Públicas del Museo Interactivo Papagayo. Nos vamos a una pausa y volvemos.